Nosotros la última parte de esta materia la vamos a afinar en lo que es estudiar la educación por las cinco causas. Que Santo Tomás estudia las cosas, todas las cosas las estudia por cinco causas. Entonces a la educación como objeto de estudio filosófico la vamos a pasar por el estudio de cinco causas. Y yo voy a trabajar lo que es una metodología analógica. La analogía es estudiar a la vez dos cosas que son distintas pero que tienen un grado de relación entre sí. Eso hace la inteligencia cuando compara por analogía. Generalmente en esa analogía de esas dos cosas que se van a relacionar por medio de algo en común. Hay una que es más aprehensible, es mejor captable que la otra. Es decir, hay una que es de más fácil cognición que la otra. Se usa esto a modo de escalón. Se empieza a trabajar sobre lo más fácil para llegar a lo más difícil. Entonces, esto que vamos a empezar a ver ahora es lo más fácil. Vamos a contemplar, vamos a ver un trabajo fotográfico sobre una escultura de Miguel Ángel. Del escultor, arquitecto, pintor del Renacimiento. La obra es la piedad, la que está en el Vaticano. Entonces, vamos a ver unos cuatro o cinco minutos. Dejar a ver qué hace esto. Es el arte, el arte es eso. El arte no hay que explicarlo demasiado. Hay que ponerlo ahí y que trabaje solo. Así que, bueno, paren todas las antenas y eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a compartir y veremos qué nos deja hacer esto. Espérense un cachito, o ya está bien. ¿La imagen la tienen ahí? Háblenme porque no las estoy viendo. Sí, profe. Paren porque hay un comando que es compartir sonido. Que lo voy a tener que activar y me olvide activarlo. ¿Dónde estaba este asunto? Ya vamos. Ay, señor. Acá. Bueno, a ver, hagamos una prueba a ver si se escucha. Hay unos violines en el fondo. Sí, profe, se escucha. Bueno, entonces listo. Muchísimas gracias. Vamos desde el principio. Voy a ver si puedo poner pantalla completa. Bueno. Amén. 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 ¿Se vio bien? ¿Se escuchó bien? Sí. Bueno. Sí. Muy bien. Hola Kuki, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ahora recién te estoy viendo. Bueno, ¿qué pueden decir? Lo que salga, sí. Un montón, profe. Hola Kuki, ahí te leí. Sí, Paloma. No sé, yo no conocía la escultura, y no, me pareció increíble, o sea, parecía, no sé, que era algo real. Y me llamaba la atención porque parecía, según el plano, desde donde se tomaba, parecía como si se estuvieran moviendo. Sí. Muy lindo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna impresión? ¿Alguna idea que se haya cruzado? Sí, profe, a mí cuando vi la imagen de la Virgen, ¿no? Y Jesús, todo el camino, digamos, a mí me pareció como que era la muerte de Jesús en imágenes, ¿no? A mí me pareció ese tipo de percepción y, bueno, uno que es católico es lo que genera, ¿no? Ver ese tipo de imágenes, eso. Sí. Bueno, nada. Sí. Esas sensaciones, nada me representó, bueno, mi familia es muy católica y siempre, chica, fui mucho a la iglesia y por ahí no soy muy practicante, pero bueno, me representó ahí, cuando iba siempre, con mis abuelos y todo. Sí, porque hay algo, ahí está nada más ni nada menos que la entrega más grande de Cristo, que es su propia vida, y la entrega más grande de esa madre que es su hijo. Eso, incluso, más allá de la fe, o si quieren más acá de la fe, es conmovedor como hecho histórico, meramente, ¿no? Una piedad es un motivo escultórico, típico, del momento en que Jesús es descendido de la cruz y es recibido por su madre, que está al pie de la cruz, ¿no? Por supuesto que sí, claro, que además tiene una connotación sobrenatural y religiosa, porque es el motivo, aparte, ¿no? Esta es una obra encargada por un papa, a Miguel Ángel, que era creyente, claro. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos algo, compartir algo? Aparte, profe, según, me pasaba que de a ratos era como que según el plano donde se enfocaba, era como que me agarraba como piel de gallina. Eso es lo que genera, por lo menos a mí me pasa lo que genera el arte, la música también, ¿no? No sé, a mí me pasa eso. Sí, la obra es una obra de un compositor finlandés, el video lo hice yo, las fotos no son mías, pero el video sí. Arvo Perth es un compositor contemporáneo finlandés, es ortodoxo, es cristiano ortodoxo, y casualmente la obra se llama Stabat Mater, el Stabat Mater es una oración del Viernes Santo, estaba la madre al pie de la cruz, etc. Bueno, vamos por eso último que decía Paloma, lo de la piel de gallina, ese fue, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo algunos años de experiencia como profesor de arte en secundaria, ¿no? Me acuerdo que cada tanto los chicos, de acuerdo a algún tema que uno da, preguntan, ¿y qué es la belleza? Así, esencialmente, el niño pregunta esencialmente, generalmente pregunta así el niño. Y es cada vez más difícil explicarlo conceptualmente. Y una vez a un chico se me ocurre decirle, ¿sabes qué? La belleza es un cachetazo. Es algo que, ¡pah! No te lo esperá y te pega. Ahí, después podemos hacer mil discursos. La filosofía tiene una rama de la filosofía del arte que se llama estética, ¿no? Ahí se puede escribir mucho. Se ha escrito, ya Aristóteles tenía tratados de estética, ¿no? Eso que sobre gusto no hay nada escrito es falso. Hay muchísimo escrito sobre gustos y sobre estética y sobre belleza, ¿sí? Y lo sigue habiendo. En el siglo XX es muchísimo también se ha escrito. Pero bueno, pero es eso, es un impacto, ¿no? Bueno, ustedes fíjense que esto, esto que acaba de generar algo en nuestro espíritu, es un pedazo de piedra. Si nos ha puesto por algún momento la piel de gallina o nos ha transmitido alguna profundidad sensible, emocional o espiritual, se está haciendo desde un pedazo de mármol que es, materialmente, la cosa más fría que existe. ¿Han tocado el mármol alguna vez? ¿No? Distinto sería, qué sé yo, hay otros materiales que se nos hacen hasta, si se quiere, más nobles para la talla. La madera. La madera, la madera es algo, decimos, muy cálido, ¿no? A mí siempre me gustó tener muebles preferentemente de madera y no de, qué sé yo, de metal o de cemento o de vidrio, que son muy lindos también. Pero la madera, bueno, qué sé yo, la madera después de todo, yo siempre pienso, ¿no? La madera fue un ser viviente en algún momento. La piedra nunca fue un ser viviente, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel logra esto a partir de la piedra. Esa obra está tallada en una sola pieza. Miguel Ángel se hace traer el bloque de mármol de los Alpes, el mármol de Carrara, y no le saca ni le agrega nada. Él incluso decía que lo que él solamente tenía que hacer era sacarle lo que sobraba. Eso hizo cuando el Papa le mostró el bloque para que él lo viera y dijera si estaba de acuerdo o no con el material que le habían traído. Es como un carpintero que le traen la madera, a ver si le gusta la madera o no. Bueno, Miguel Ángel hizo así una especie de teatralización en ese momento. Era muy payaso Miguel Ángel, un personaje único. Hizo cubrir el bloque de madera y cuando vino el Papa lo descubrió como diciendo acá está la escultura y le dijo acá está la escultura. Yo solamente tengo que sacar lo que sobra. La escultura ya está adentro, la estoy viendo adentro. ¿Por qué traemos esto? ¿Por qué traemos esto? Porque nosotros vamos a tratar de, poética y analógicamente, tratar de entender la educación en este último bloque como una obra de arte. De algún modo, nosotros, como este escultor, vamos a recibir un material con todo el respeto del mundo, en bruto, a trabajar, a pulir, a cincelar. A eso que viene, que es nuestro alumno, una materia prima muy buena, porque el mármol de carrera es un mármol de primera para esculpir. Nosotros, en nuestra aula, también vamos a recibir un material de primera. Vuelvo a repetir, con el respeto del caso, porque estamos hablando de personas cuando hablamos de nuestros alumnos, no de pedazos de mármol. La analogía tiene eso, hay similitudes y diferencias. Estará en nosotros discernir muy bien hasta qué punto es igual, hasta qué punto son cosas diferentes. Entonces, vamos a tratar de estudiar, a través de las causas, cómo se tramita o cómo se lleva adelante una obra de arte, y cómo se lleva adelante la educación, tratando de acercarla lo más que podamos a una obra maestra. Es decir, hacer que nuestra labor docente, el día de mañana, sea digna de admiración. No porque estemos buscando ni la fama, ni la buena fama, no la vamos a tener nunca, además, como docente. No. Esta sociedad suele premiar otras cosas, no la labor docente. Sobre todo en países como el nuestro, que no son muy considerados con la educación y todo esto. Pero los que sí tienen que sentir que adelante de ellos, alguna vez tuvieron a alguien apasionado por lo que hacía, y realmente comprometido para que de ese proceso saliera lo mejor, fueran nuestros alumnos. Eso sí el alumno lo devuelve. Ese reconocimiento sí está en la educación. Y es muy satisfactorio, por supuesto. Pero para esto hay que hacer de esto una vocación. Realmente sentir un llamado. A veces el llamado a ser docente uno no lo siente de un día para el otro. A veces la vocación se va formando y va creciendo con uno. Y por ahí en algún momento uno sospecha que está llevando adelante algo así como una obra de arte. Cuando educa. Cuando ayuda a otra persona a crecer. Y además uno crece con la persona. Uno también crece cuando educa. Habíamos dicho ya alguna vez acá en este curso. Que cuando uno comparte humanamente procesos de crecimiento. Se enlazan mucho las personas. Cuando comparten un camino de crecimiento mutuo. Eso es lo que idealmente nos tiene que pasar con nuestros alumnos. Por supuesto que vamos a tener de todo. No vamos a tener alumnos que nos van a dar mucha satisfacción. Y si vamos a tener alumnos que los vamos a querer matar. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Sí? Esto también es parte de la docencia. No nos engañemos ni creamos que. Porque acabamos de ver una obra maestra del arte universal. La docencia va a ser una cosa entre algodones. Ojalá lo sea. Cuanto más placentera mejor. Pero es como toda la verdad y toda la realidad. Hay luces y hay sombras por supuesto que sí. Por supuesto que yo sería muy ingrato. Si yo dijera que la docencia no tiene más luces que sombras. Me consta que tiene mucho más luces que sombras. Yo puedo confesar ser un ser humano feliz enseñando. A mí me apasiona enseñar. ¿Sí? Entonces no me gusta tampoco andar a veces rezongando. Que la educación, que no nos pagan, que no nos consideran. Está bien que no nos pagan, es cierto. Y que no nos consideran, es cierto. Pero no hacer de esto un caballo de batalla. No, no. De ese caballo siempre me bajo. Soy el primero en bajarse de la protesta. Yo hubiera hecho otra cosa. O sea, uno sabe de antemano cuando se pone a estudiar en un instituto que en un país como el nuestro la docencia nunca va a ser ni bien paga, ni reconocida, ni nadie. Ni apolestia. Bueno. Así que... Ah, no llora. Bueno. Muy bien. Ah, tenemos unos pocos minutos. Si nosotros vamos al PDF... Déjenme ver una cosa. Si nosotros vamos al PDF... ¿Cómo salgo de acá? Señor mío. A ver. Espérense, eh. Aguárdenme un cachitín. Ahora sí. Creo que estábamos por la página... Diez. Diez... No. Página 12. Me están viendo ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok. Profe. Bueno. Ahí casualmente en la página 12 tenemos otra vez esta imagen. Esta tal vez, esta que está en pantalla, tal vez sea la imagen más conocida de la piedad, la que recorre los catálogos de los museos, las fotos que hay. Pero claro, la escultura tiene la característica de la tridimensión. Una escultura, en realidad, hay que poder apreciarla, como hace un poco el fotógrafo este, girando, rotando. La educación va a tener mucho de esa tridimensión. Porque nosotros vamos a ver a nuestra aula, a nuestro colegio, o a nuestra salita, o a nuestros chicos, muchas veces la realidad nos va a traer la oportunidad de verlos desde diferentes roles, o de diferentes ángulos. Así como si uno viera una escultura de diferentes ángulos. Ustedes vieron que, por ejemplo, a mí, del video este que vimos recién, las distintas tomas que hay de la cara de María me llaman mucho la atención. Porque parece que desde donde se tomara, o con el tipo de luz que le diera, y la sombra que generara esa luz en el rostro, parece que se generaran como sentimientos distintos. Como si el mismo rostro estuviera expresando, no sé, por momentos parece más resignado, por momentos parece más espiritual, más en contemplación o en oración. Y estamos hablando de un pedazo de piedra. Increíble esto, ¿no? Un pedazo de piedra que, de acuerdo a cómo lo miremos, parece expresar cosas distintas. Bueno, ahí evidentemente está, además de la piedra, la genialidad del artista que de esa piedra logró hacer que esa piedra de algún modo hablara. Cuando le encargan el David, o el Moisés, yo no me acuerdo cuál de los dos es, los biógrafos cuentan que cuando la terminó le gritó, ¡parla! le gritó a la, ¡hablá, ahora hablá, ahora te falta hablar, ya está! Parece que te movieras, esto que decían recién creo que era Paloma o Denise, que por momentos parecía que se movía, ¿no? Es piedra. Vos imaginate que la piedra, que es la cosa más inmóvil que existe, nos está generando una sensación de movimiento. Muchas veces nos va a pasar, en la docencia, que una realidad X nos parece que no nos va a dar nada. O que de ese chiquito, o de esa familia, no va a salir nada que me vaya a sorprender. Y un día, cuando menos te lo esperás, ¡pac! Aparece algo que no te esperabas. Para bien o para mal, pero realmente para bien. También. También las piedras a veces te hablan. Lo que vos no dabas ni cinco centavos, un chico con un comentario, con un gesto, te sorprende. No porque hizo bien una cuenta, o por ahí sí, pero porque humanamente te sorprende. Nos ha pasado, por ejemplo, muchas veces, en edades un poco más arriba que en el nivel inicial, de salir, por ejemplo, de elección paseo con los pibes, de excursión. Y chicos que en el aula se comportan de una manera mala, por ejemplo, ¿no? Desalineados, desajustados todo el tiempo. En un campamento o en otro contexto funcionan de maravilla. Y realmente vos terminás aprendiendo cosas del chico que si hubieras seguido viéndolo nada más que en el aula, ni las sospechabas de él. Tiene esa cosa también, la docencia. Bueno, en esta página número 12, vamos a empezar a trabajar las cinco causas, primero aplicadas a una escultura, para después picar a la educación. El picar a la educación, desde ya les digo que por los tiempos que veo que vengo manejando, lo voy a hacer la semana que viene. Mejor dicho, la semana que viene, no la otra, porque el 12 tenemos feriado. Nos veríamos, Dios mediante, en 15 días. Bueno, después lo tengo que subir este video al Classroom, que me olvidé, para que les quede el link. Bueno, un minuto cincuenta. Antes de que se corte, adelanto entonces un poquitito más. Bueno, ¿qué son las causas? De cualquier cosa, en filosofía, ¿qué es una causa? Bueno, ahí en la página 11, antes de esto, tenemos que una causa es el principio que influye en el existir de un ser, en el existir de algo. Nosotros en filosofía decimos que todo lo que existe es causado. Menos Dios, que también existe y no es causado. Pero después, todo lo demás es causado. Es decir, fue hecho por otro. Fue hecho por alguien anterior. No sé, este mate, acá está el mate, no lo empecé todavía. El termo, la compu, el celu, yo, ustedes, somos todos hechos por otro. Somos causados. Perdón, cuando se corte subimos otra vez. Somos causados. No nos podemos hacer a nosotros mismos. Nada se hace a sí mismo. Nada. Ni el mate, ni el termo, ni yo, ni ustedes, ni el instituto. No, no tiene que hacer otro. Otro que oficia el modo de causa. Es decir, como principio que influye en el existir de ese ser. En la educación, nosotros causamos un montón de cosas. El alumno, de algún modo, es el efecto.